Gracias querido amigo, querida amiga que participas en estas redes sociales, en estas plataformas. Te agradezco mucho que me sigas, que sigas a Cristovisión, que promuevas nuestro canal, que lo apoyes. Tu donación y tu aporte mensual es fundamental para que esta obra de evangelización crezca. ¿Y por qué necesitamos crecer? Porque entre más personas conozcan a Jesús a través de estas redes sociales, pues más bien podemos hacer. Y más el Señor es glorificado y alabado. Por eso te invito a que des tu aporte, a que sigas las redes sociales de Cristovisión, de Padre Ramón, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas las redes estamos. O sea, en YouTube, sigue, 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 busca Canal Cristovisión, busca Padre Ramón Zambrano, que eso es muy fácil, y te vinculas, te suscribes. Sigues estas redes, le das me gusta, das tu aporte. Es la manera como la iglesia puede decir, caramba, estamos haciendo presencia en el mundo y no nos da miedo las redes sociales, no nos da miedo los cambios tecnológicos, al contrario, los empleamos para lo que se debe usar. Si no los empleamos así, otras personas los van a emplear, pero no los van a emplear con esos sentimientos de bondad y de deseo de evangelizar, sino también de dañarnos el corazón y dañar el corazón de otras personas y a sus propios intereses. Entonces, aprovechemos esto y valoremoslo. Mira lo que dice el Evangelio de Marcos 5, 1, 20. Es uno de esos textos fuertes. Entonces, Jesús, acuérdense ustedes de lo que hemos dicho, Jesús pasa de una orilla del lago a otra orilla porque hay muchos pueblos. Entonces, Él visita los pueblos y llega a una región, la región de los Gerasenos. Llega ahí y hay una situación dura, difícil, traumática por donde la veas. Un pobre hombre que vivía en el cementerio entre los sepulcros. La escena es dramática. Los evangelistas tratan de mostrar la cosa difícil, poseído por un espíritu inmundo. ¿Sí ves? Ni las cadenas podían romper, podía romper las cadenas, ni siquiera las cadenas lo podían tener controlado. Lo amarraban y la rompían. Entonces, uno aquí tiene que quitar la ciencia ficción. Wow, claro, el demonio es un coco que se le metió y lo tiene patas arriba y patas abajo. No, los evangelistas no son tan superficiales como de pronto nosotros para hacer ese tipo de interpretaciones. Es algo mucho más profundo. Es que, caramba, cuando dejamos que el mal se apodere en nuestro corazón, nos deja en la inmunda. ¿Cierto? Nos deja en la situación de muerte. Cuando dejamos que el odio, la violencia, un defecto, una pasión desordenada, cualquier cosa, un complejo, se apodere en nosotros, es que no nos controla nada. Póngale cadenas a una persona que está mal geniada y explota por todo. Amárrenle y verá que es que rompe las cadenas. Pero aquí lo interesante no es detectar las situaciones de muerte, de tristeza, de dolor, los espíritus inmundos que habla la Biblia, que podíamos traducirlos en los complejos, traumas, las situaciones complejas de nuestra vida. Sino lo que Jesús puede hacer con sus palabras. Él es el único que puede con sus palabras, su presencia, acercarse, transformar la vida de cualquier persona, volverla otra vez, restituirle su dignidad, sacarla del cementerio, de los sepulcros, de lo inmundo. Que lo inmundo se vaya para donde debe. Para ellos culturalmente era los cerdos, culturalmente para ellos, para los cerdos, para nosotros que se vaya donde sabemos. Pero solo Jesús tiene ese poder. ¿Cómo no acogernos a Él y acogerlo con cariño, acoger su palabra, amarlo, recibirlo con toda el alma? Te invito a que lo hagas hoy y siempre. Señor, arranca de nuestro corazón lo que no sirva. Restituyennos esa dignidad que nuestro pecado y nuestras dificultades muchas veces hace que la perdamos. Bendice a nuestros seres queridos y a todos los que reciban este video y lo reenvíen a otras personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.